LELSOL. 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 LUNES. ANÍMENSE. ¿Qué tal el fin? Muy bien. Yo con tortícolis, estoy medio turulata. Duró poco. ¿Turulata si has estado? ¿Duró poco? El mío también. Mejor lo digo. ¿Qué es lo que duró? Un malapajo viene. Fue un fin de semana maravilloso. Qué bueno. Me la pasé bomba. ¿Y qué creen familia? Hoy me toca dar la intención. Estoy súper contenta de poder compartirla con todos ustedes. Fíjense, lunes, inicio de semana. Así que les voy a dar mi intención. Algunas otras intenciones, la neta, me han costado trabajo. Pero esta en lo particular, y es de verdad, como diría Carlos Arenas, es una que practico todos los días y me encanta tener la oportunidad de compartirla hoy con todos ustedes. Venga, venga. Yo creo que es una intención que abarca muchas, muchas cosas. Muchas otras que hemos dado. Por ejemplo, aquí hemos dado la intención de jugar, leer, rezar, etcétera. Pero si no te entregas y ofreces a los demás lo mejor de ti, de nada sirve. Por eso te quiero proponer como intención esta mañana, sé generoso. Y seguramente estás pensando, ay, esta mujer materialista que está pensando en dar y dar y dar. No, no me refiero a temas materiales. Ya que, la verdad, este... De nada sirve tener muchas cosas materiales si no las compartes. Por ejemplo, un barco, un coche, una casa divina, muchísimo dinero. Pero sí, entrega lo que tengas. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero si te fijas bien, tenemos muchísimo, muchísimo que dar. Cada uno desde nuestra trinchera. Así que no hay pretextos. Me refiero justamente a una generosidad más profunda. Por ejemplo, sé generosa con tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que le podemos compartir a los demás, a nuestros seres queridos. Seamos oído, seamos hombro, seamos mano para todos los demás. Y sin ir más lejos, fíjense que este fin de semana celebraba justamente el cumpleaños de una amiga. Y me dijo que llegó a cierta edad donde realmente le gusta dar más que recibir. Así pasa ya con la edad. Así pasa. Pues a mí me gustan las dos, la verdad. Ahí me tapas. Oye, yo no sé tú, Carlitos, pero ella ahí justo encontró la verdadera felicidad. Por eso te quiero invitar a que seas generoso con tu planeta. Cuídalo. Sé generoso con tus compañeros de trabajo. Apóyalos. Sé generoso con tu país. Y en general, sé generoso con tu prójimo. ¿Saben qué significa prójimo? ¿El que está próximo? Ay, Luzma, se supone que tienes que decir no. No, ¿qué significa? Es que yo siempre me fui bien en etimología. A ver, lo volvemos a decir. ¿Saben qué significa prójimo? No, ¿qué significa? Ah, ok. Les da, fíjense que prójimo significa el que está próximo a ti. Pero sobre todo, y lo más importante, sé generoso contigo mismo. Amate, ama tu cuerpo, consiéntete, descansa, ríe. Y no seas ese duro juezco cuando te ves al espejo, hijo, eres súper duro contigo mismo. Sé amoroso, compasivo y generoso contigo mismo. Así que hay que practicar la generosidad. ¿Cómo vas a practicar la generosidad hoy, Carlitos? Yo voy a invitar a todos mis amigos al barco. ¿A mi barco? ¿Sí? ¿Yo que ando en mi barco solo? No, invítame. No, la generosidad, como bien lo dices, no tiene que ser algo monetario, no tiene que ser algo, ¿no? O sea, puedes ayudar a alguien a atravesar la calle. Claro. A cualquier cosita, porque siempre nos vamos por eso, de que es que no tengo dinero, es que no. Escuchar a alguien, un problema. Sí. Estirar la mano. Estar ahí, me gusta, hay que ser generosos. ¿Y por qué te gustó esto de ser generoso con tu planeta? ¿Lo tuyo, lo tuyo? Pues fíjate que yo ahorita sí estoy muy clavado con el planeta. El viernes fue su intención. Fue cuidar el planeta, fue mi intención del viernes. Y sí, yo siempre digo que ahorita es momento de echarle todo al asador para apoyar a nuestro planeta, todas las carnes ahí puestas. Pues entonces, por eso, Robert, familia, la intención de esta mañana es generoso. ¡Venga, pocha! ¡Venga, pocha, mocha! C-G-N-E-L-O-S-O. Y un corazón, sobre todo, con el amor. La que es un amor de verdad, de mujer, es mi porcha, Lu María Cetina. Porcha, ¿qué nos cuentas? Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.